Música Listo, bienvenidos una vez más a otro debate, otra charla más de la comunidad Joping. El día de hoy vamos a estar con Leonardo Rivera, quien nos va a compartir acerca de un debate que tiene que ver con lo que es Richard Stallman, con las palabras que él mencionó anteriormente, por el cual se ha presentado demasiado escándalo. Y vamos a hablar también un poquito de Google Seches, que se trata de lo más buscado en Google, pues creo que vamos a hablarlo a nivel nacional e internacional. Estamos aquí con Leonardo Rivera y con Peter Tacón, que nos están acompañando para este debate. Igual pueden verlo en www.joping.com.ar, slash vivo.html. Y pues, igual en el link de YouTube o en cualquiera de los otros lados. Entonces vamos a empezar con Leonardo. Un pequeño problema, y es que estoy escuchando todo dos veces. Ah, sí, bájele. Un retorno gigantesco. Si quieres, bájele los altavoces o al auricular. Sí, en la parte de los altavoces hay configuración del sonido, bájele a lo que es Chrome. Bájele a Chrome y deje solo el de tal plugin, que es el de llamada, biollamada. Ok, Leonardo, ¿listo? Ya, listo, perfecto. Entonces empecemos con usted, hágámosle, de una. Bueno, muchachos, muchas gracias por estar todos conectados, por vernos en YouTube. Hoy queremos hablar sobre, primero que todo, sobre Richard Stallman. Y lo que él dijo hace unos días, que hizo un gran escándalo a nivel mediático, a nivel, pues, del software libre. Porque, como todos ustedes saben, bueno, pues, aquí está un experto en Richard Stallman, que es nuestro amigo Darío. Entonces, pues, Darío, ¿quién es Richard Stallman? Richard Stallman es un superfreaker. Es un ídolo prácticamente de lo que es la informática para muchos, y sobre todo a los que les importa el software libre. ¿Sí? Él es, pues, prácticamente el fundador de la Freedom Software Foundation, o sea, la fundación del software libre. Y, pues, es un teso en lo que es la informática, el desprogramador hace ya buenos años. Y, pues, hace poco sacó una noticia asombrosa sobre diferentes cosas. Entre días habló de un sistema operativo, y cual, yo, sí, pues, es muy bueno. Y, pues, se me hizo raro que hablar así, que es Ubuntu, que pertenece a Canonical. Y, pues, el hecho de que sacara acusaciones tan graves, como decir que es un spyware, lo deja a uno asombrado. O sea, nunca se imaginan las palabras de alguien que apoya tan fuertemente el software libre así. Pero, ¿no es la primera vez que, no es la primera vez que Richard Stallman hace ataques a Ubuntu? Sí, anteriormente las había hecho, pero tampoco tan públicas como se atrevió a hacerlo esta vez. O sea, decir que prácticamente Ubuntu es como decir Windows nuevamente. Es un espía completamente. Y todo por una simple vinculación con Amazon, si no estoy mal. Sí, es el, ¿cómo se quise llamar la, el, es un docle de Amazon, ¿cierto? Sí, sí, que es para descargar, para comprar prácticamente. O sea, bueno, Ubuntu se mantiene libre. Ubuntu, pues. Ubuntu está cambiando. No, Ubuntu está cambiando. O sea, cada vez que saca, pues, cada vez actualiza, cada vez más. Pero entonces, dentro de Ubuntu se maneja, digamos así, cuando empezó Richard Stallman a sacar las acusaciones, era algo raro, porque Ubuntu está actualizándose de una forma que le incrustaba prácticamente al kernel, o pues al sistema operativo le están incrustando aplicaciones para que funcionara más chévere. ¿Ustedes escuchan ese sonido al fondo? ¿Alguien tiene una venta de arepas a frente a la casa? Arepas a mil. ¿Nos compras todo en...? Soy yo, soy yo, soy yo. Ah, uy, ahí, obvia. Nos invita a arepas. Bueno, vale, pues, como les venía diciendo, pues, Richard Stallman, sí, desde que Ubuntu prácticamente empezó a hacer, digamos, cuando sacó Unity, Unity estaba basado con controladores prácticamente privativos. Entonces, para que pueda ser reconocida por todas estas tarjetas que manejamos. Entonces, esas son las acusaciones que lanza Richard Stallman hacia Ubuntu. Más hacia parte, pues, de Canonical, y al man que... Al man encargado de eso, pues, también, obvio, le hace un desperdicio muy grande, porque muchos lo utilizan apoyando el software libre, y decir, un ídolo del software libre que diga eso, aleja muchos de lo que es Ubuntu. Pero, bueno, es que también hay que tener en cuenta que el dueño de Canonical, ¿cómo es que se llama? William. No, Mark. William Algon, si no se llama. No, Mark. Ya de los busco. Ah, sí. Ese mantiene mucha, mucha, mucha plata. Sí. Estaba por ahí pensando... Él estaba pensando hacer un cohete, ¿no? Hacer una... Irse a la luna. Y, bueno, es que en estos momentos los cohetes, pues, no son como tan, tan óptimos. El man ya se inventó un cohete, bueno, con una serie de genios, para llevar al espacio y traer materiales, pero materiales en cantidades grandes, en toneladas. Entonces, pues, alguien que se invente eso, pues, no creo que sea un pobre tipo recién. Bueno, sin dinero. Mantiene mucha... Ahí está. Mark. Uy. Suterworld. No, ese es el de Facebook. No, señor. No, ese es Zuckerberg. Zuckerberg. Ese otro no sé cómo se pronuncia. Mark Zuckerberg. Eso. Sí, pero Zuckerberg es el de Facebook, ¿no? Sí, sí. Zuckerberg, Facebook, Zuckerberg, el de... Canonical. Canonical. Darío, cuando vino acá, Stallman, tú estuviste con él los tres días, ¿no? Los dos días que él estuvo acá. ¿Sí? Uno. Bueno, estuvo un día con... Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. Y todo lo que hablan de él, ¿es verdad? Que es re paranoico, que no, que le tiene miedo a los celulares, que no toma Coca-Cola, que odia los semáforos, que odia cualquier tipo de control que exista sobre él a nivel físico o a nivel de software. ¿Sí fue verdad o se inventó un cuento? No, un cuento. Richard, Stallman no es completamente ácido, sino hubiera tenido miedo cuando me llamaron en medio de la hablada que le estaba haciendo. Sí, y nada que ver porque, o sea, cuando estuvimos hablando con el man, el man es normal. Eso sí, lo critican mucho porque la forma de comunicarse de él es algo así como decirla fuerte. O sea, no es nada así, forma atractiva de llamar, sino que es un ancianito, hay que entenderlo, ¿no? De la forma que habla. ¿Qué ha tenido miedo? No estoy seguro. Pero entonces el man también tiene su seriedad, o sea, es un man muy drástico, serio. Y pues la forma que habla es fuerte, o sea, él cada vez que habla siempre dice, porque tienen, como diciendo que, como que es decir que hagan tal cosa, obligatorio, ¿sí? Pero entonces también hay que entenderlo, es prácticamente un papa del software libre, entonces es bueno que lo diga muchas veces. Además que lo que está diciendo no es un perjuicio para muchos, sino que le tienen bronca por eso, o sea, uno le va a dar un saludo y el man es normal. ¿Sí? Serio y pues no hace cara como que, ah, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Pero entonces sí, o sea, muy serio el man, que es otra cosa más, tampoco tan drásticos, así, para decir que le tiene miedo a todo, porque no es así. Ok, yo fui a la conferencia a él en la Universidad Nacional, alcancé a ir, y algo que me sorprendió en este momento, pues de él, cuando lo vi, y después de su charla, es que aún sin haber sido creado, él ya está planteando los, como las leyes del hardware libre, que va a ser hardware que se pueda copiar y modificar sin tener ningún acceso. Pero entonces alguien en el público le preguntaba, pero ¿por qué hace eso? Si aún no hay máquinas para copiar hardware, ¿sí? No hay una forma de que yo meto una tarjeta de red en la máquina, le dé ejecutar y me boté dos tarjetas de red exactamente iguales. Eso fue la pregunta que le hicieron. Algo así fue lo que le entendí. No creo que se haya referido así a lo que es la libertad de hardware, porque yo me refiero, por decir así, de cómo es que fue creado tal cosa, como decir, digamos, en el Hackbook, ahorita aquí el Hackerspeed de Bogotá, está haciendo un, se me olvidó el nombre. Bueno, un aparato que es un hardware que no recuerdo qué es lo que permite hacer, pero lo están haciendo tan... Es un, el Arduino. Están ahorita con ese proyecto. Y ellos lo están haciendo completamente libre. Pues me imagino que se refería a esa parte del hardware, pues no veo al... Pues ahí sí, como usted dice, pues eso de duplicar así las cosas, no la conozco mucho. De pronto el problema no es duplicar el hardware, sino cómo hacerlo rentable, o sea, los costos de producirlo. Porque, pues, libre y todo, pero... El hardware cuesta. Sí, obvio. Oigo, pero, yo quiero que el man se refería a como decir, como todo lo que tiene que ver con el software libre, receta prácticamente, comparado con una receta. ¿Querrá decir cómo compartir la receta de cómo fue creado ese hardware? Para que otros lo puedan hacer. No, en la parte que sí fue claro fue en eso, que debe existir, pues, dice a futuro, pero ya plantea las cosas. Dice que a futuro sí se va a existir el hardware libre, que va a ser un hardware que se va a poder copiar directamente. Que aún no existan los mecanismos para hacerlo, pues no, pero él ya tiene planteadas como las leyes de eso. Pues es un man que está mirando a futuro unos, no sé, 20 años, 30 años. Aunque con el crecimiento serían como unos 10 o 5, ¿no? No, tampoco. Pero, ya unos 5 o 10 años yo creo que ya puede haber esa tecnología. Pues sería fantástico que nos, que fuera así tan, tan chévere, tan rápido, tan de alegría. Bueno, y ese sistema operativo Android, ¿se puede considerar libre? Android se puede considerar libre, eh, ya le respondo eso. Android, eh... Pues Android no creo que se pueda tolerar 100% libre, más si es libre. ¿Me hago entender cómo es si un Ubuntu? ¿Exacto? No es completamente libre, más si es libre, porque es que lo que es Android también maneja muchas aplicaciones, el software privativo, al igual también en que está incrustando, creo que ya incrustó el Amazon, si no estoy mal. Y, y entre su Google, entre su, entre su Play Store, está habilitando lo que son las compras, ¿sí? Entonces, pues, al querer decir libre, es querer decir free, gratis, ¿sí? Sí. Entonces, no creo que sea 100% libre, más si es libre. ¿Me hago entender? No es 100%, pero sí, gran parte es libre. En sí su, 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 ¿cómo le explico? Su receta si es libre, más no lo que incluya la receta. Bueno, ahí sí ya. Peter, ¿qué ibas a decir? No, yo digo, ¿lo libre es gratis por obligación o...? ¿Es gratis por obligación? O sea, ¿lo libre siempre es gratis o hay cosas libres pero hay que pagar? Pues, depende de lo que se refiera, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se referiría? Me imagino, o sea, me refiero, me refiero al software de, al sistema operativo Red Hat Linux. Se supone que está basado en código libre, pero lo ven. Sí, pues, obviamente no va a ser gratuito, pero entonces, bueno, Android, lo podemos decir que es libre, ¿sí? Más incrustado que son compras, pero, por decirlo así, repartieron en código su receta de cómo fue que lo hicieron. Y, pues, ellos se benefician, pero si otro copia y quiere sacar beneficio también de eso, es como complicado porque el man ya lo tiene. O sea, no hago entender, o sea, por eso decimos que muchas veces lo que es software libre debe ser gratuito, por eso mismo. Porque, o sea, es algo que se comparte, o sea, usted podría darle a otra persona lo mismo, pero es para que lo saque, lo modifique y a su beneficio. Más no para que lo ande vendiendo como si fuera él. Ah, bien, 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 una buena aclaración de conceptos. O sea, no puede ser, ¿cómo es? ¿No siempre es gratis? No siempre es gratis, exacto, porque muchas veces, digamos, los que en sí son los que desarrollan la primera base de eso, eso sí, por decirlo así, deberían sacarles su beneficio, ¿sí? Porque, entonces, ¿para qué lo desarrollaron? Más ese código cuando lo dispersan, que lo editan, muchas veces empiezan a venderlo, haciéndolo pasar por ellos. ¿Sí? Como si ellos lo hubieran creado, entonces ahí es donde se viene a lo que no debería prácticamente ser gratis. Ah, ok. Sí, sí. Bueno, con Richard. ¿Qué más tienen de Richard Stallman y sus declaraciones ante Ubuntu? ¿Qué escas? Tengo entendido que Canonical estaba temiendo eso, una reducción de usuarios ahorita en los próximos flisoles y feres de instalación. Estaban, creo que, haciendo publicidad de que, a pesar de las declaraciones de este gurú del software libre, de la tecnología, pues aún siguen utilizando el subsistema. Sí, ellos lo iban a seguir, incluso no pensaban quedarse ahorita con la versión que sacan en el 2014, si no estima la 13.04, sino que piensan sacar más. ¿Sí? Entonces, ellos piensan seguir con su sistema operativo. Eso es una cosa que nunca he entendido de Ubuntu y que me fastidia cada vez que lo pienso. ¿Por qué sacan una versión cada seis meses? Es como para mantener actualizados los paquetes, otras veces no son compatibles, los controladores, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, pues, sacan sus diferentes actualizaciones para lo que es. Además, muchas veces en esas actualizaciones se hacen modificaciones al sistema operativo, como entorno gráfico y todo lo que tiene que ver. ¿Pero es requerido cada seis meses? No, siempre. Yo creo que están, pues, en mi sentido es exageradísimo y me fastidia mucho que cada seis meses, bueno, ya alguna vez hace un tiempo usé Ubuntu, no lo puedo negar, tengo un pasado oscuro, y en ese pasado oscuro usé Ubuntu y cosa que me fastidió fue que cada seis meses sacaran una versión. Yo llegué, no, yo llegué hasta la once, 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 cuatro, y ya dije nada. No, pues, yo apoyo mucho Ubuntu para que, uy, yo amo Ubuntu, tiene un entorno muy agradable, no se infecta, nada que ver, a no sé que usted utilice lo que es el, ah, se me olvidó el nombre, el, el Wine, el Wine, a no sé que usted utilice el Wine para esta aplicación y pues se infecte porque obviamente los paquetes de Wine se vinculan con los de Linux y empieza a, obviamente se infecta, ¿sí? Sí, incluso usted, Leonardo, se ha dado cuenta que yo admiro mucho Ubuntu, usted puede ver incluso mi portátil tatuado por lado de Ubuntu, lo que es el celular, tatuado con Ubuntu, todo lo que tiene que ver, más Ubuntu. Yo lo marco mucho con Ubuntu, a mí me gusta, yo amo Ubuntu, es chévere, ¿sí? Entonces, pues sí. Aunque, aunque debo decir que en la interfaz Unity no es que sea muy agradable del todo, la verdad, sí tiene sus, sus compliques al, al utilizarse, o por ejemplo, yo utilizo es con Genome 3, porque Unity no, no, o sea, no se deja configurar como naturalmente, toca con una serie de programistas y, y no, y creo, y creo que todas, no todas las aplicaciones reciben Unity, tengo entendido. Pues a mí, Unity me funcionó de maravilla, hasta la versión, hasta que salió la 12.10, desde la 12.10 a Antonio Ubuntu. No, 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 señores, porque es que lo que pasó en la versión 12.10, no sé si fueron problemas de actualizaciones o qué, pero a gran cantidad de usuarios, digamos, a mi computadora, Easy Aspire One con una AMD, empezaron a presentarse demasiados bugs, demasiados, entonces, usted estar ahí que cada 3, 2 minutos, 5 minutos, este, y se le bloquea el computador, es cansón. Entonces, esa es una de las desventajas que sacó muchos de Ubuntu, y pues, lo intenté, como les había dicho, no sé si yo les había contado, intenté retrocederla a la 12.04 LTS, que es la más, la más estable, pero, entonces, por errores, automáticamente, cuando uno va a instalar una aplicación, le piden que actualice los paquetes, y obviamente se actualizan con los de la versión superior, entonces, empieza y se vuelvan a generar los bugs, entonces, esos problemas no les gustan muchos. Y, entonces, ¿qué hiciste? ¿Emigró de Windows para siempre? ¿Emigró de Ubuntu? No, 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 no emigré completamente Ubuntu, pues, aún le dije a Peter que me enviara un tutorial que no me ha enviado del Dualboot para hacerlo con Windows. Pero si yo mañana le dije que lo hacíamos los dos, muy bien, muy bien, 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 todo bien, yo ya le avisé. Bueno, 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 entonces, no, decidí por optar por Backtrack, y ¿qué pasó con Backtrack? Yo por ahí publiqué en mi Facebook problemas de eso. Tenía Backtrack, Backtrack se basa con Ubuntu 10.04, Backtrack la 5R3, y pues, por errores, ahí me mostraba, y si tú actualízate a la 12.04 LTS, y yo Backtrack, diciéndome eso, y yo pues lo hice, y cuando se estaba actualizando me asusté, y hubo por qué asustarme, porque empezaron problemas, 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 problemas en la actualización. Voy a reiniciar, me pide que reinicie el equipo. Carajo, yo acá tengo también sí de eso. ¿Y qué? Bueno, me pide que reinicie el equipo, y pues, yo lo reinicio, y cuando lo reinicio, la 9.04. Sí, y el Kubuntu 9 también es 0.04. Ay, espere, espere. Yo tengo Kubuntu 11.10. Bueno, yo continué. Bueno, entonces, sí se me hizo raro, pues, que Backtrack dijera, actualízate a Ubuntu 12.04 LTS, y Backtrack, entonces yo, puro loco, leí, pues, actualicémonos. Empezaron, se generaban muchos problemas en la actualización, reinicio, y yo publiqué esas imágenes en el Facebook, de esos problemas. Y cuando voy a ver un entorno, o sea, ¿cómo fue que me dijo Peter? El entorno era... X11. ¿Cómo? El entorno X11, que es el administrador de ventanas, el básico. Exacto. Y era una cosa asombrosa, o sea, uno se asusta. Una pantalla negra, en la mera esquina, usted solo ve cuatro recuadritos. Cuatro recuadritos. Y son como el cambio de escritorio, entonces uno queda asustado, ¿qué pasó aquí, hombre? Y bueno, entonces, pues, una vez yo vi eso, lo que hice fue admitir el sistema operativo. Yo intenté retrocederlo, pero ya estaba, pues, jodido, prácticamente no había forma. O sea, de retroceder la 12.04 a la... Ah, diré, la 12.04 a la 10.04 es casi que imposible. Y Peter me dijo que hiciera una cosa para poder solucionar eso, pero ya después de que había movido a Windows 8. Entonces me mové prácticamente a Windows, entonces le dije a Peter que pudiéramos hacer el dual boot. Perdi mi CD de Windows 8. A mí parece que me robaron, según me dijo Peter. ¿Por? ¿La licencia se consiguió gratis? Que la licencia ya venció. ¿Y dónde consigo la licencia? Yo no logro conseguir esa licencia, entonces. O sea, bueno, es que es mediante truqueado, ¿sí? No sé si permitirán eso. Desenseño. ¿Truqueado? No sé. O sea, yo tengo la licencia ilegal, pero la hice por métodos ilegales. ¿Sí se entiende bien? Sí, o sea, fue y atracó a un género. Uy, se fue Leo. Se fue. Se fue Leo, nos dejó. Bueno, sigamos. O sea, lo que yo hice fue compré el CD original, el CD de Windows 8. Y luego lo que hice fue obtener la licencia infinita, pero por medios ilegales. Ah, sí. Obvio, obvio. Bueno, y volvió Leonardo. Me fue muy bien explicarle todo ese rojo. No sé cómo. Qué susto. Sí. Dijimos una palabra que no tocaba decir. Creo que fue como Ubuntu muchas veces. No, Windows. Google se dio cuenta y nos baneó. No, Google también es libre. No, no. Creo que hicimos mucho Windows. Google no es libre. Google es libre. Sí, libre. ¿Google? Sí. Pues, pues, son unas comidas bien grandes, porque Google no es que sea muy libre. Google es una empresota. No, tampoco tan esto, pero lo que también, incluso hay una versión de Google que es Chromium. Ah, sí, oye. Chromium no, el sistema operativo. Es muy estable en computadores mini superantiguas. De muy baja capacidad. ¿Super al Pupilinux? ¿Cómo? ¿Super al Pupilinux? No, no, no creo. Pues, lo que se basa Ubuntu, Chromium, es muy poquito, o sea, soporta cualquier ordenador de baja potencia. Y funciona estable, cosa grandísima, que funciona súper bien. Computadoras, o sea, de esas... Usted vio mi computadora, no pide una computadora de 91. Yo creo que a esa le metemos Chromium y funciona perfecto. Una computadora que apenas tiene que, por mucho unas 100 MB de RAM, sí a mucho, sí a mucho. Y por ahí unos 500 MB, una giga de disco duro. Uy, sí, está bacano para hacerlo en un laboratorio. Sí. ¿Qué decía Leo? Hablando de Google, hace unos días, yo pues, como vieron en Facebook, yo fui a las oficinas de Google, pues, una conferencia de Google, fue. Lo último que publicé en Facebook antes de renunciar a esa cosa. Y fuimos con Jairo, no sé si lo conozcan, es el hermano de Carlos. Sí. Fuimos allá. Uy, me cago acá, me hizo molito ahí. Perfecto. Y estuvimos allá. Y era sobre, nos invitaban a lo que ahorita hablábamos, que era Google Engage. Sí. Y mostrar una herramienta nueva. Bueno, pues, ya que en Colombia no hay gente que se pueda manejar completamente bien lo que es Google Analytics. O hay muy poquitos. Entonces, Google está buscando la forma de que más gente conozca Google Analytics para que, para poderlo, como, masificar más y poder mover más. Google Analytics es una de las herramientas más poderosas que puede existir, lo conocí ese día, obviamente. Sí, le permitió saber la gente que se conecta desde donde se conecta, si se conecta desde su link de Facebook, desde su link de Twitter, desde todo, todo, cuál fue el camino que hizo hasta que salió. Es una cosa espectacular. El otro trimestre, Google viene con algo que se llama Google Universe Analytics. Y el más nos contaba que va a ser capaz, o sea, usted entra a una tienda de comercio, no sé, falabela.com, hace la compra, pero deja de la mitad la compra, o sea, nunca la acaba. Y mañana, y al otro día, va a falabela y compra lo que usted tiene en el carrito. Google va a ser capaz de unir ambas compras y usar el registro como si fuera solamente una. O sea, no va a quedar duplicada la información como ocurre ahorita. Sí, sí. Que, ¿cómo Google sabe eso? ¿Cómo Google sabe? No sé. Google es cochino. Cochino. El todopoderoso Google. Sí, sí. Nos traerá cosas raras y... Y no sé, como seguimientos. Sí, o sea, Google tiene sus mañitas. Eso no se puede decir que no. No, lo que voy con Google, obvio, o sea, ellos enteren sus formas de obviamente también sacar información de las personas. Imagínense, ¿ustedes alguna vez han visto documentales de cómo es que vive la gente que trabaja en Google? ¿Vive o trabajan? O sea, ¿cómo viven o cómo trabajan? Trabajan. Ah, pues sí, sí, sí. Sí, ¿cómo trabajan? Que, o sea, el trabajo de ellos es súper relajado y todo chévere, ¿sí? Pero en uno de esos documentales que yo veía eso, hablaban de que uno de los trabajadores decía que en Google había una pantallota grande. Choc, grandísima. Y que ahí aparecía todo lo que buscaban en tiempo real en Google. O sea, imagínense, eso era un listado que cambiaba cada rato. Entonces, o sea, ellos deben tener su base con toda esa información por persona y deben clasificarla muy bien porque, imagínense, una persona, eso me imagino que a lo que es Google los deben contratar mucho para lo que es ya forense cuando empiezan a hacer análisis de algún ladrón virtual o algo por el estilo. Claro. Algo así como lo que Darío hace, ¿cierto? No, no, yo no soy así. Yo también sé mucho. Me refiero a seguridad informática. Por eso, eso. Pero yo manejaba mucho la inseguridad hace años, como a los 12 años, 13 años era que manejaba yo demasiado la inseguridad. Ya cambió, ahora es bueno. Ahora soy bueno, sí, ahora me dedico a tratar de buscar vulnerabilidades y corregirlas en vez de vulnerarlas. Pues ahí tengo una página para que me colabore. No puede ser que no me echan. Ah, sí, usted me ha hecho, ¿verdad? Sí, sí, por ahí me la enví y no te he dado tiempo de verla. Va a tocar. Bueno, y como se dieron cuenta, el tema simplemente avanzó y llegamos a la segunda parte del tema. No sé cómo hicimos, somos mágicos. Sí, sí, vamos a Google Searches. Y la segunda parte de lo que querías hablar hoy es Google Searches, que es lo más buscado de Google en el año. No sé, hay un veíto, lo más de chévere, no sé quién tiene abierto y no sé cómo se puede reproducir. ¿Sí puedes de ahí, Darío? ¿Para poner un video? Sí, yo le mando el link para que lo reproduzca. Bueno, hubiera sido buena haber probado esto antes, pero bueno. Sí, yo por ahí había visto una herramienta que era para que todos pudiéramos ver el video, pero... ¿Cómo es? ¿Cómo es el nombre, John? Pues ya busco el video. Pues lo tengo abierto, pero no sé cómo lo puedo buscar el nombre. Pues tienes abierto Google Searches. ¿Google Searches? ¿Google Searches? No, espere. Bueno, acá ya tengo el link de la cosa. Sí, se llama así. Set Gaze 2012. ¿El video? Sí. Set... ¿Cómo es que se escribe? ¿Said Gaze? Pues ya le pego en el chat cómo se escribe. Ya, ya. ¿Cuánto es que dura aproximadamente? Como dos minutos. ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? Aparece un astronauta. Exacto. Dos minutos cuarenta y seis. Sí, entonces ya la reproduzco. Darío, cada vez tiene píxeles más grandes, parce. Va a quedar irreconocible. ¿En serio? Sí. Tocará aplicarle... Sí. Tal vez soy muy sexy para la cámara, no. Corten, 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 editen esa parte. Darío, cuando haga la visión del video, corta esa parte. Sí. No. Bueno. Recuadramos acá, pausamos. Recuadramos aquí el audio para que puedan escuchar. Muy lento. Tampoco hay muy afán. No hay mucho afán. Listo. Esperen. Bueno. ¿Arrancó? Cargando. 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 Ah, bueno. Ahí está ya, por lo menos. Voy a ver la pantalla. Darío, ¿su internet cuánto es? ¿Una mega? ¿Una mega? ¿Una mega? Darío. Darío. Que yo sepa no son... Ya voy, ya voy. ¿Cómo? ¿No son de 6 megas? Sí, son de 6 megas, pero como de... 6 megas, ¿por qué? ¿O pues de qué lo reproduzco yo o qué? Sí, pues hágale. Yo creo... Sí, está laggeado y computado más el video carga bien. O sea, el video ya terminó de cargar, ya casi termina. Listo. Entonces, pero hago esto. Aquí vengo para compartir pantalla. Escritorio, Hangout, este. Perfecto. Y acá... ¿Creo que ya todos ven algo? Eh, ya le digo. Sí. ¿Se escucha? No. Ahí le toca subir el sonido a Chrome, si no estoy mal. Qué curioso, todos utilizamos Google Chrome. Mejor, o sea... Yo lo uso porque se ve mejor. No, la verdad yo uso Firefox, pero para esos casos me voy a usar Chrome. Chrome tiene todo arriba. Sí, todo lindo. ¿Intento yo? Tercer intento. Bueno, vamos a pegarles el enlace en los comentarios de un video bacano que tienen que ver. Bueno, ok. Vamos a hacer. ¿Intento yo? Sí, hágale. Lo que no sé es por qué no suena. Es porque tenía que subirle el sonido al... Ahí, ¿dónde configuro el sonido? Subirla a Chrome. Hago un Chrome. Ahí está todo en Chrome. ¿Seguro? Sí. Sonidos del sistema. Ahí están todos arriba. Leonardo, ¿se está cayendo usted? Porque abrió otra ventana. Abrí YouTube en el Hangout. Ah, sí, sí. Cargando. ¿Oyeron eso? No. Sí. ¿Sí? Pues no sé, todo... Me metí acá a la parte de ella, dice YouTube, le hice click y funcionó. No sé si hago eso que pasa. No sé. Bueno, el video trata de un pequeño resumen de las imágenes y de los videos que más... De que se dividió en el 2012. Entonces, hay parte de la... De semana que se mandó desde el espacio, desde la... Sí. Desde el espacio y la caída... Eso. La caída... Más rápida que hubo. Era lo más rápido que hubo. Sobre los olímpicos. Sobre la primavera árabe. Entonces, es un video muy bacano donde Google, a su forma, nos dice que todos somos conectados y que gran parte de la humanidad se dedica a buscar y que somos humanos y seguimos buscando y seguimos indagando. Es un video todo emotivo, bonito, pues, estilo Google, estilo muy bacano. Si tienen la oportunidad de verlo, pues, ojalá lo puedan ver. Igual, Google, Save Girls 2012. Save Girls 2012, sí. Ah, pero chévere, sí, o sea, nos enlazamos al tema que íbamos a enlazarnos, prácticamente. Y sí, o sea, aún no se sorprende porque en sí, pues, todos hemos buscado eso alguna vez. Sí, es imposible que alguien no haya buscado alguna de esas cosas que ve en esos videos. Oh, yo pienso eso, ¿no? Porque lo primero que yo, claro, el man que se tiró desde la... desde por allá afuera, yo lo vi. Al... el baile ese del Ganan Steel, como te diga, también lo vi. Es el baile, el baile del año, no se puede negar. Yo bailado de sus... Lo peor es que no vamos a negar que lo hemos intentado. Ah, ya tengo cual va a ser el evento del... de... del Líder de Colación el sábado. Concurso de Ganan Style. Uy. O Banan Style. Eso va muy bien. Ah, chévere, sí. Ya les comparto pantalla por este lado. Vamos al escritorio. Acá pueden ver. Creo que ven todo lo que estoy viendo yo. Bueno, acá está el video que intenté mostrar. Acá está el video en la página oficial. A ver, video. Ay. ¿Cómo me vuelo? Acá. ¿Cómo cierro este video? Un momento mientras carga. Y acá, cuando cargue esto, podremos ver... Lo más buscado por país. Y ahí, pues, a nivel mundial también. ¿Por Face? ¿Están viendo en Facebook? No, le entendí. Lo más buscado por Face. No. Ah, por país. Por país, por país, por país. Ah, por país, por país, sí. Ah, yo intenté buscar eso y no lo encontré. Sí. Cuando reaccione esto. Diga, César, más de bien hasta que compartí pantalla. Es que eso es así. No les digo por eso me pasó a mí. Antes funcionó bien. Exigimos computadores muy, muy, muy rápidos. Pues, acá en la parte del mundo... Baje, baje... Pues, en la parte de cantantes está primero ella, que no me acuerdo el nombre. A mí, Wist, Wint House. Amy Winehouse. ¿Como lo más buscado? Sí. Pero raro, yo no puedo que... Con mayor crecimiento en búsquedas. Tampoco. En segundo lugar, ¿así lo ven bien o lo agranda un poquito más? Ah, pues, no lo veo agrandado. Lo veo normal. Está Elianis Garrido, con mayor crecimiento. Pero es en novia. Vamos por partes. Sí, yo no la conozco. ¿Quién? A ella, la mona que está ahí. ¿Esa? ¿La primera? A mí, Wint House. Sí. ¿Esa es Whitney Houston? La que se murió. Sí, la que se murió es droga. ¿Esa fue droga? No. Sí, sí señor. Yo no seguía. Y yo tuve problemas de droga. ¿Estamos desconectados del mundo? Sí, yo creo que sí. Mucho internet, lavo la cabeza. Mucho Facebook. No, si esto es diario. Hágale, hágale, Leonardo. Hágale. Bueno, los eventos más buscados fue el Huracán Sandy. Kate, no tengo ni idea. Ah, pues, el matrimonio de Kate, supongo, con el príncipe. Kate Middleton. Pictures, no sé qué cosas. Y los Olímpicos 2012. La gente más conocida. Sam, los debates ni que era hasta acá. En el top 3. Pero, uy, no. No creo que sean los reales, ¿o sí? Eso es de la página de Google. Ese es el resumen de Google del año. Ah, pero, pero dividido por temas, ¿no? Como eventos, personajes, películas, toda esa cosa, ¿no? Exacto. Ah, yo sí decía. Sí, porque yo eso sí nunca lo vi. Y entonces, acá revita. Pero, en búsquedas, sí como tal, sí está Whitney Houston, Gamga Style, y Huracán Sandy. Como tal, en búsquedas. Ganan este nomás. Acá uno le da país, y sale Colombia. Vamos a ver qué buscaron en Colombia. Sí, esa gente tiene sus trucos, ¿sí? Para que tengan todo organizadito. Obvio. En Colombia, entonces, acá en búsquedas, primero está Claro, después está LAN. Y eso es Claro. No tengo ni idea por qué está LAN. Yo busqué LAN una vez, a ver si compro un pasaje, pero no, está muy caro. Lo que me sorprende es que, en el tercer lugar, está algo que se llama Kisi. No tengo ni idea que es Kisi. ¿Y no lo intento buscar? Juegos, juegos. Esos juegos, una página de juegos. Ah, pero yo creo que es Kisi. Mi hermana juega en Kisi. Es una página. ¿Ustedes han averiguado free.com? Sí. Es una página así, igual. Mi hermana juega eso todo el día. Y el cuarto, Transformice. ¿Cómo, cómo? El cuarto lugar de búsquedas es Transformice. Transformice. Sí, Transformice. Ah, Transformice. Eso es como de Transformice, algo así, en español. Pero, pues, ¿quién va a buscar eso? Y el quinto lugar. Es un juego de línea. ¿También? Es un juego de línea. Me siento tan desubicado en internet. ¿Qué ha pasado de internet? Eso era chévere. Antes nos entendíamos. Sí, yo me perdí solo por cuatro días y todo eso es lo que han buscado, no creo. Y, pues, en quinto lugar, María Pajón, pues, que sí se puede dar su crédito por sacar la medalla de oro. Ay, esa sí. Igual, digamos, algo que me sorprende mucho es que acá en la parte derecha, aquí arriba, en políticos colombianos, el primero es Rodrigo Lara Bonilla, el segundo es Cifreo López, el tercero es Fernando Londoño, el cuarto, Luis Carlos Galán, y el quinto, Gustavo Petro. O sea, de los cinco, hay dos que ya están muertos. ¿Sí? O sea, o sea, ¿tienen más trascendencia un político muerto que uno vivo? No. Y peor es que no está ni siquiera el presidente, el presidente no está ni siquiera en las búsquedas, ni tampoco Uribe. Uribe acepto, pero ¿quién va a buscar a Santos, por favor? Uy, no. Es muy feo. El tipo es muy feo. No, sino que no hace nada para buscarlo sin que haga nada, entonces no sirve por mucho. Bueno, sigamos cambiando de tema, entonces. No nos metamos con política. Igual, los programas, yo me llamo Hi-Fi, Pablo Escobar, Dejafío 2012, y Colma Tiene Talento. Pues no me sorprende, creo que es así. Yo por ahí, sí, yo por ahí solo busqué que yo me llamo ni siquiera mucho. Canciones Ficanas, y ahí está. Sí. Y acá, en tipo de música, otra vez, la salsa puntuó. Ya no buscamos reggaetón, ya estamos superando esa etapa triste de nuestra vida como colombianos y estamos volviendo apuesta a la salsa, que es algo más o menos decente, no se puede negar. Repitan conmigo, repitan conmigo, el reggaetón no es música. El reggaetón no es música. Parce, Google lo metió ahí, no se puede negar, ya. No miente, Google lo miente. Google no miente, eso está ahí. Ay, shh. Acá en Músicos, pues, veo que está Ricardo Montaner y Carlos Vives, que ambos son de la, ¿de cuáles? ¿Tú vos? Bueno. ¿Tú vos? ¿Tú vos? ¿Tú vos? Juanilu también está. Pero no está acá en el top 5. Ah, en el top 5. Y acá están las ideas para hacer un tutorial o algo así. ¿Cómo hacer cupcakes? Entonces, muchachos, si quieren hacer un blog que venda, hagan con esas palabras claves. ¿Cómo hacer cupcakes en Colombia? Pregunta. Ah, dígame. ¿Qué es un cupcake? Sí. ¿Es una tortica? Pues, en la traducción es como torta en copa, algo así. ¿No? Me dio hambre. ¿No serán como esos conquisillos, Ramo? Supongo que es algo así. Es como un desayuno gringo, ¿no? La cupcakes es como una arepuela con él, según tengo entendido. No, es un poquisito, un poquisito chiquito. No lo creo, no lo creo, no lo creo. Es un poquisito, Ramo. No, me refiero, no creo que entre equipos deportivos esté como primero nacional. ¡Gos! El vehículo que hicieron, ¿no? O tal vez sí, debería ser millonarios, 100%. ¿Pero es que millonarios fue campeón, ¿qué, ayer o antierro? No sé, fue un día muy horrible, estuve acostado todo el día, me iba a salir a la calle. Uy, Yo sí salí, uy, eso sí estaba súper chévere, está gozosa, se sentía el ánimo, ¡Millos! Y todos, ¡Oye, oye! Ahí todo chévere, chévereísimo. Yo estuve que hacia el lado del campín. ¿Sí? El, 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 el parche no se puede esconder mucho. Ya salió. ¡Ja, ja, ja, ja! Aparte hay otros como, como hacer rastas, como dividir decimales, como decorar, como dormir rápido. ¿Sí? Hay, hay, la gente colombiana tiene unas dudas rarísimas, ¿cómo decorar? O sea, ¿cómo decoro qué? ¿Cómo dormir rápido? Mire lo de, ¿qué es más buscados que es? En el tercer lugar, ¿qué, en el segundo lugar es, ¿qué es sublime? Ah, sí, en la que sigue, ¿qué es cuaresma? Pues bueno, eso sí es una tarea de todos los colegios del mundo. Ah, sí, eso sí. ¿Qué es sublime? ¿Qué es sublime? El himno, el himno. Sí, pero se me hace como raro que la gente no sepa que es sublime. Una pregunta que es sublime porque yo no sé. A ver, venga, yo explico. Es que cuando vino el presidente Obama acá a Colombia, dijeron que Shakira cantara. Shakira cantó el himno de Colombia y en vez de decir sublime dijo ublime. Ah, yo sí decía, qué raro. Entonces, eso fue el ridículo más grande de nuestro país, después de que viva España en vez de Francia. Bueno, y ser honesto que es sopa, pues supongo que es la ley que se intentó sacar hace unos meses. Que aún la están intentando sacar. La cuarta meja completamente loco, no puedo creer que alguien diga qué es empadramiento, o sea, quién busca, qué tipo de gente busca empadramiento, así de chévere. Yo sé por qué fue. ¿Por qué? Por el asesinato de Rosa Elvira en el Parque Nacional. Ah. ¿Y luego cómo fue eso? Empadramiento. El violador la llevó hasta el Parque Nacional, la violó y la empaló. Estamos en el mundo infantil, muchachos. Busquen por internet empadramiento y entérdense que se ayudan a subir al tercer lugar empadramiento. En comida, otra vez somos gringos y buscamos más pizza que ajiaco, que sancocho o que arepa. Ah, eso sí es lo que... Pues sí, porque uno por internet usa comida rápida, yo no quiero que me te quede un sancocho, sino una pizza, algo así. Sí. Atletas, pues, Ronaldo, en cabeza de la lista, Marina Pajón, le sigue, Messi, James Rodríguez. Es que ni siquiera, ni siquiera buscan, Falcao, ¿dónde está? Falcao en el sexto lugar. ¿Qué es eso? Sí, es que no puedo ver, se le deje al computador. Pero, pues, el James Rodríguez tiene una buena posición, no se puede negar, el chino juega. es bueno para jugar. En equipos deportivos, pues, veámoslo rápidamente, no nos pongamos a pelear, ¿por qué sí? ¿por qué no? Atlético Nacional, segundo Real Madrid, Millonarios, América del Cali, que siguen la B, y Barcelona. Por favor, los barristas, abstenerse de ver esta sección, gracias. Mañana me van a salir persiguiendo, ¿sí? No publico este video, como que finalizamos a mi ser. Y, pues, en los más buscados está... Yo busco más caracol. No, yo sí busco más caracol. Es como raro, porque los dos números son prensa escrita, y los dos que siguen son televisión y radio. ¿Leonardo? Si se da cuenta que el único usuario normal que tenemos aquí es a Peter, él ha buscado de todo lo que está de primeras. Nosotros ni conocemos. Sí, Peter sí se siente identificado con todo esto. Aquí a la derecha, no sé, estará otras cosas como portales, viajes a la línea, marcas de coche, dispositivos móviles, ¿eso qué será? Me sorprende que el iPhone 5, me sorprende que BlackBerry esté en el primer lugar, cuando el tema del año fue la batalla entre Apple y Samsung, ¿no? Sí, pero para nosotros, que somos raros, parce, la gente no tiene ni idea, la gente ama los BlackBerrys. Tengo una amiga que está loca por comprar un BlackBerry, que dice que son hermosos, son bonitos, es que yo, no, cómbrate un Android, mira, que es el Samsung que está, que bla, 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 y no, no, no entienden que no, simplemente dicen BlackBerry, porque BlackBerry, 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 y mis primos tienen un parche que todos tienen en PIN, y entre PIN se comunican, ¿sí? Yo pensé que eso ya había pasado, pero bueno, pues, me sorprende que no. Ah, es que uno conquista a través del PIN, ¿sí? Yo he visto mucha gente que conquista a través del PIN. ¿Pero uno sí hay que hacerlo con WhatsApp? Sí, a mí me toca con WhatsApp. WhatsApp, yo también. Gente que, pobre que manejamos Android. Ay, señor. Eh, pues me gusta que hay un, mire, en el top 10 que aparece ahí, uno, dos, tres, son Samsung. Oh, yo. Yo Samsung lo admiro mucho, me gusta demasiado Samsung y Motorola. ¿No hay Motorola por ahí? No, hay un Nokia. Un Nokia, un Black, un qué, y un, un Sony Ericsson. Aunque no hay que negar que el iPhone 5 sí se puso de moda mucho por acá. Pero esto es muy caro, ¿no? Sí, más o menos. Yo no he visto el primer iPhone. Yo sí. Yo tampoco. Yo no. Bueno, a ver, ciudades colombianas. Las más buscadas, Cali. ¿Y Bogotá? ¿Dónde queda? Barranquilla. En el séptimo lugar queda Barranquilla, queda como que a Bogotá. No, pero yo sí acepto que busco caleñas. Ah, claro. Que me da moleta. Por favor, cuando edite esto, se nos sube todas las partes. Esto no es link. Pues no sé, ustedes con todo eso que hemos visto, ¿qué impresión se llevan de los usuarios de internet colombianos? No, que Google tiene nuestra vida en las manos. Google nos tiene aquí. Pero nos tiene acá y lo comparte. O sea, esta vaina debe ser chévere. O sea, alguien que en verdad se ponga a hacer un blog con todo esto de lo que la gente está buscando, o sea, cómo hacer comkeys, cómo hacer rastas, cómo divertisimales, cómo decorar. Alguien que bien sepa usar eso, yo creo que es un buen nicho. Sí. Yo creo que a Google lo que le falta hacer es dividirnos por usuarios. Es colocar el nombre de cada persona con todo lo que busque y hace. Es lo que le falta a Google. Yo creo que ya lo tienen. Sí. Yo sé. Sí. Pero es que somos tantos usuarios que no tienen mucho que hacer. Más bien les gusta sacar estadísticas y sobre las estadísticas poder ver qué sigue a futuro. Uy, no, qué miedo. Qué miedo. ¿Será que Windows 8? Por mi lado, no tengo más temas. ¿No sé si quieren hablar de algo más? No sé si nosotros hacemos un top 10 de lo más buscado. O sea, nosotros somos, en pocas palabras, tres usuarios comunes. No le pegamos a ninguno. Pues no sé, o sea, por ejemplo, cada uno diga qué es lo que más busco en el año, ¿no? En el año, ¿qué fue lo que más busqué? Sí, sí. Cuando iba a comprar este bichito, celulares Android. Fue lo que más busqué. Y lo busqué por más de dos meses. En artistas. Antes, cuando salió en artistas, busqué lo que muchos ganan. ¿El baile es ese que ustedes dicen? El Gangnam Style. Esa va a ir. Sí. A ver, ¿qué más busqué por...? No, yo casi no busco. ¿Qué ha buscado Leonardo? No, yo creo que el Gangnam Style lo busqué. Ahorita, si todo va bien, el sábado me compro un Samsung Pocket, si todo va bien. Estos ya saben, estoy buscando celulares. ¿Cuál se adaptaba a mi presupuesto? ¿Competencia? Por ahí encontré unos... El iPhone barato, ¿sí? ¿Cuánto? En 200, 150. En Alcosto, ¿cierto? No, en Mercado Libre. Es que a mí me dijeron que... Mercado Libre es más caro. A veces, a veces es más barato. No sé si era por asustarme o por hacerme bromas, pero me dijeron que en Alcosto los vendían a 200. ¿Cuál iPhone? El 3, creo. Porque estuve revisando en una página, pues, es claro, no conozco mucho eso. Y uno comparaba, y yo comparé el iPhone 3 contra el Samsung Pocket, el Samsung Pocket es que le ganaba. Eso decía la página esa. Y mostraba que por pantalla, que por tales. A mí es que me ha dejado maravillas Samsung DS3. No, pero es que se vale 1.500.000. Bueno, 1.100.000 ya está ahorita. Pero es bien invertido, o sea, yo también cuando, digamos, yo por eso busqué Android más económico, más atal al usuario. Y el así más chéverecito que encontré y resistente para lo que hago, yo se lo mostraré a Peter, que es el Samsung DeFi, DeFi Mini. Delphi. El que resiste agua, polvo, que usted puede tomar una foto bajo el agua metro y medio. Súper chévere, que es el que tengo. ¿Y qué precio tiene? Tiene procesador, no estoy seguro. ¿Precio, precio, precio? Precio, 500.000 pesos. Uy, pero siempre es alto. No, el que yo le digo va a costar 200.000 pesos, más plan de 40.000, 240.000 y ya. Porque yo tengo que no tener plan, porque si es que sin plan, pues no hago nada. Tocan en redes sociales y YouTube y Twitter y ya. Sí, sí, sí. Ahorita estoy buscando a ver quién me va a colaborar de los dos ahí con el sitio. La verdad, créanme, yo cojo esta, o sea, yo tengo esos documentos, todo eso, bien guardaditos, pero uno va a buscar y le toca modificar plantilla por plantilla, no sé, tiene una aplicación que me permite, digamos, que me busquen todos los documentos HTML y que todo lo que hay ahí yo lo accedí. Sí, por ejemplo, digamos, si viene el sitio, en la sede bar, o sea, en el espacio del lado donde dice eventos y que dice comandos lines, que dice la charla de hoy, la charla del... Un momento, pero un momento, primero que todo, comunidad, tenemos una página, no sé quién la hayan visto, ojalá todos la hayan visto. Ya, 160, ya, espero y ya le digo. Pero pues propongo un aplauso para la nueva página de Jopin. Es un logro, ya tienen una buena página, se ve bonita, ese banner principal que tienen ahí, donde explica qué significa Jopin, se me hizo que es completamente fantástico, me gusta mucho. Sí, hay como cositas de diseño que toca mejorar, pero pues por el momento están re bien. Sí, como la letra, me dijeron por ahí. Exacto. Sí, sí. Pues si quieres, ahorita cortamos la grabación y hablamos de eso, a ver qué podemos sacar. ¿Qué podemos grabar? Listo. Bueno, entonces cortamos. Pues no sé, ¿alguien más tiene algo que proponer? ¿Alguien más quiere despedirse, saludar? Peter, ¿quieres saludar? Hola. Despedirse. Despedirse, despedirse. No, pues ante todo hacerle publicidad a la comunidad Jopin, jopin.com.ar y a Libre Colaboración, en el momento la página web no está disponible, pero puede seguirnos desde Facebook, Facebook, Barrita, Comunidad Libre Colaboración y en Twitter, arroba colaborar libre, ¿cierto? Listo. Sí. Yo le había dicho, yo le había dicho a Leonardo que había creado un espacio también en Jopin que hice, bueno, ahí para Libre Colaboración, por eso les estaba solicitando rápido que hicieran el sitio. Sí, bueno, creo que una vez más comunidad Jopin, comunidad, bueno, Libre Colaboración y todos los que nos han visto hoy y los que nos vean por YouTube, si, si por favor, cuando nos vean en YouTube, por favor, díganos acá, pongan, miren, eso no se le ve nada. Ahí es donde dice arroba Jopin IPV4, háganle un tweet ahí que diga los bits de YouTube, así nomás como por tener una estadística de cuánta gente no ve en YouTube, ¿listo? Listo. Muchas gracias a todos. Bueno, ok, sí, háganle. Gracias a todos los que nos vieron hoy, dentro de ocho días con otro tema interesante que no sé qué será, vamos a inventarnos algo y lo compartimos por comunidades. Hasta luego, muchachos. para este sábado hay que resaltar lo de la charla de este sábado. Eso, uy, se me olvidó. Eso, coméntenles cómo es la cosa. Bueno, estábamos pues dictando sábados y martes las charlas, 6 p.m., bueno, aunque este martes hemos excepcionado a este sábado, excepcionado a las 2 p.m. con la charla de Meta Exploit y Enemar, que la editar Manuel Muñoz. Y en la tarde, a las 6 p.m., 5 p.m., 5 p.m., si no estoy mal, todo va a quedar ahí con cuenta regresiva en la parte de vivo.html del sitio de Joping. Bueno, ahí queda esto, vamos con la charla de Comandos Linus, para los que les guste Linus. Una buena charla. Que la dicta el fundador de EPUTS, José Luis Cortés Mesa. Ok. Listo. A todos los invitados. Muchas gracias. Listo, entonces, esto fue todo y estamos hasta una presente. Nos vemos el sábado, ¿no? Hasta luego. Chao. Chao. Bueno, señores, chao. 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 Gracias por ver el video.